Vinieron en un carro azul a estarnos grabando, a estarnos insultando, me levantaron el dedo y pues un montón de cosas ahí Pero si traía coraje yo de bajarme del carro y decirle bájate pues a ver si tanto tienes Yo ligerito de volada, el ta gordillo, dije pues que me va a hacer, lo canso de volada, le doy una buena de volada Yo voy a agarrar un palo, voy a agarrar lo que sea y le voy a dar con lo que sea Salí yo, entonces y el vato me levantó el dedo y que lo sigo, que lo sigo, lo seguí con todo Yo dije pues voy a seguirlo a ver si tanto que según se creen valientes y que a la mera hora Dije bueno, andábamos con unos seis compas aquí Que bárbaro, que macho, de verdad me sorprende, no mames cabrón, no mames O sea, lo canso porque está gordito y le doy y te paras así como si, si de veras No mames wey, da risa cabrón, da risa Pero no te confíes tanto cabrón, porque un gordito si te anda partiendo el hocico wey, la neta que si Pero bueno, pero tú no eres tan macho wey, al decir pues yo agarro un palo con los puños cabrón Como los verdaderos hombres, no como un maldito cobarde wey O sea, no mames cabrón, la neta no mames Y luego habíamos como seis, pues sí wey, porque así eres muy macho, en manada Eres bien macho, 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 pero solito, eres culo cabrón Solo eres culo cabrón Pero bueno, en fin, ya sabemos que eres culo o psicón Eh, prepotente, arrogante, mamón, mentiroso, narcisista, psicópata Pero bueno, en fin, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre Para las chepamitotes de parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto ¡Gracias!